Tú, tú y tú y yo, todos alguna vez hemos sufrido por un mal de amores Bendito el día en que te conocí, fue cuando supe que al fin sería feliz, gracias a ti Cosita hermosa, toda mi vida ha cambiado, de luz la has llenado con tu sonrisa No hay nadie más como tú para mí, mi amor, bonita me has regalado cinco razones para amarte más Gracias a ti me llené de felicidad y nada más me importa, la vida es muy gorda, esto es de verdad Dame tu mano, como muestra del corazón, me has dado cinco razones, cinco ilusiones que laten entre los dos Me has dado cinco razones, cinco ilusiones que laten entre los dos Música 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 Gracias.